Artur Mas asume toda la iniciativa política en el 9N y niega que el Gobierno tuviera ánimo de desobedecer al Constitucional cuando mantuvo la consulta tras la suspensión. En su declaración por el juicio por la consulta independentista, el expresidente de la Generalitat se ha negado a contestar a las preguntas de la Fiscalía, si lo ha hecho a las de su abogado. La iniciativa política va a ser meva. Mas ha asegurado que la consulta del 9N no fue un capricho personal, sino el cumplimiento de un mandato explícito del Parlamento y ha afirmado que las exconselleras Ortega y Rigau se limitaron a obedecer las directrices que él mismo dio para la consulta. Han sido 45 minutos de declaración en los que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Jesús María Barrientos, ha reprendido al expresidente de la Generalitat por hacerse preguntas a sí mismo. Si tan evidente era que aquello era un delito o más de uno, ¿cómo puede ser que el Tribunal Constitucional no hiciera nada para hacer obedecer su resolución o providencia? Ha preguntado más. Más ha insistido así en que el Ejecutivo Autonómico nunca recibió una advertencia clara del Tribunal Constitucional de las responsabilidades en que podía incurrir de mantener la consulta independentista tras su suspensión. Una jornada en la que el expresidente de la Generalitat ha sido arropado por el Gobierno en pleno y miles de personas que con cánticos y banderas catalanas han mostrado su rechazo al juicio.